Desvelados 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 negra muy bien envuelta con esto y tenemos esto también otra bolsita con esto otra bolsita amarilla y esta parte de aquí perfecto, vamos a ver vamos a sacudir un poquito la tierra recuerden que las piezas vienen tal y como las encontraron así no las envolvieron y bueno pues es lo que tenemos en este momento así que vamos a ver pues que es, realmente está muy interesante, esta es una base vemos que hay un tipo de como se dice orificios, incrustar donde van algunas piezas aquí en cada punta vemos que es como un mosaico de igual forma super pulido, las mismas figuras que hemos visto anteriormente en otras piezas y vamos a darle vuelta de igual forma hay aquí otra piedra si se dan cuenta son dos la unión de dos piedras vemos los los cromas o los como se dice cuadros los cuadros de otro material y esta piedra negra bueno realmente es negra aquí se ve un poquito más más este clara esta piedra con diferentes tipos de símbolos en toda la orilla y le damos vuelta y fin se está la piedra está muy rara es como si fuera una capa de cuarzo y abajo como si fuera transparente arriba no sé pero es la misma material de la piedra un triángulo que se ve parece una rebanada de pizza digo para que tengan más o menos una idea y vemos los mismos vemos el el planeta saliendo de este planeta un ser alargado con cabeza larga que entrega esta esfera que es lo que hemos visto en otras piezas la persona agarra la esfera con la con el brazo izquierdo y en el brazo derecho tiene un pues se ve una cabeza está gordito muy sobrepeso como que Gladys está muy pendiente del peso del peso estoy del peso pero vean que este como en un asiento viene mira ve si un tipo de transporte o es un trono o algo no y vemos aquí que también hay una vasija con una esfera adentro y nuevamente aquí lo que lo que vemos si se dan cuenta el siguiente personaje un sacerdote si tiene el cráneo alargado con un tipo de este cono ese o ya sé como el papa si algo algo el si igual trae una capa y una vestidura larga hacia abajo con las manos y traen las manos algo igual está hablando cantando rezando vemos ahí el símbolo de la comunicación nuevamente las tres bolitas no sé si sean los tres planetas y otro otra cabeza aquí igual hablando y ya acá abajo vemos un personaje acostado recostado igual está hablando con una esfera en las manos otro círculo grande y otro personaje recostado con una vasija este tiene una vasija entonces esta es la la piedra y les digo esta es la base de algo muy interesante que vamos a ver enseguida vamos a ver qué es lo que contiene esta pieza vamos a ver si aquí en la bolsa está completo sí 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 vamos a ver este es un personaje ahí otro acá tenemos este aquí también tenemos esto este de aquí y tenemos esto de acá perfecto ok entonces si hay aquí estos espacios es porque va algo posiblemente este va aquí pero vamos a ver qué es lo que tienen las figuras la parte de acá de la espalda que tiene no esta es figura nada más sí nada más de lado si se fijan la piedra igual media rosada rojiza cuatro dedos en las manos cuatro dedos en los pies igual está sentado en cunclillas porque está agarrando las manos las rodillas sí es como la forma creo que van viajando cuando van en esta posición ahora sí este va aquí ok entonces tenemos este otro que ya es de otro color vean igual cuatro dedos en las manos cuatro dedos en los pies en la cabeza este tipo no sé si sea casco porque ya lo hemos visto muy parecido similar ellos utilizan lo que son medias caras también es muy usual en ellos usar medias caras este tipo de escritura o símbolo la parte de atrás que podría decir mira así ya va de la parte de abajo va como la cara viajando y también nuevamente la vírgula ok este viendo hacia adentro este se me afigura más como que será una pequeña ciudad no sé no esto es parte de un templo ok porque enseguida les voy a mostrar esta trae un casco la parte de abajo ok entonces ya que estás ahorita vamos a poner esta al final vemos esto es una mesa o un tipo de altash posiblemente pero si se fijan la punta es una cara extraterrestre ya vieron que parece una ouija entonces vemos el altar en esta mesa vemos las cuatro patitas las tres patitas vemos igual una cara de media media pero este fin se ve olmeca no había visto yo algo así se ven los labios anchos y la cara más redonda o sea si ahorita mirándola se me vino a la mente los olmecas entonces parece como una cara olmeca nunca habíamos visto algo parecido una cara olmeca pero bueno está la mesa esta mesa es como si fuera un tipo de altar vamos a ponerlo de frente para allá y en este altar viene esta otra pieza que trae igual grabados grabados símbolos esta es una cara entonces vamos a poner y este viene aquí encima porque se ve que tiene un tipo de círculo este lo ponemos aquí enfrente y aquí viene la última pieza que es esta esa pieza va por dentro igual como si estuviera embarazada y esto viene aquí viajando o está así como dices está en el altar adentro ajá entonces esta esta pieza pues tiene varias piezas que se arman pero digo esto es como si fuera una nave y realmente está súper impresionante que esto ustedes puedan mirarlo entonces es la forma que se vería en la parte de arriba mira sí es algo interesante porque las figuras si se dan cuenta están mirando hacia el centro de la pieza que es donde está la mesa o el altar y dentro del altar pues está esta otra figura que está ahí aquí va y este va encima de la pieza central está muy padre esta pieza les digo porque es un tipo de ceremonia o sea nos damos cuenta posiblemente las ceremonias cuando la mujer daba a luz sucedía esto la metían en algún tipo de aparato estaba en un altar no sé tal vez la importancia de dar a luz de traer un nuevo ser a la vida era importante y estos podrían ser sacerdotes o médicos o no sé que estuvieran alrededor de la mujer o este es un bebé posiblemente no sé les digo es algo muy interesante lo que pudiera representar pues estas piezas que estamos compartiendo con ustedes en nuestra cuarto unboxing nuestra cuarta apertura de caja de estas piezas de ojuelos vamos a continuar porque les digo hay varias bolsitas que contiene esto vamos a ver que más podemos encontrar que sorpresas nos tienen esta esta en este video y tenemos acá déjenme abrir tenemos esta bolsa negra vamos a ver que hay aquí dentro miren nada más a ver guarda esta miren nada más ahorita la movemos dijeran esta ya no me interesa ahorita la movemos ya sé es un cráneo fíjense es un cráneo alargado es una calavera aquí le vemos los orificios de las narices los dientes y fíjense este tiene una incrustación aquí igual vemos un personaje sentado como chacmol y de frente igual vemos otra incrustación de una piedra distinta pero fíjate que perdón en esta parte yo diría que sería como que lo hemos visto cuando en este en este color podría ser una como teletransportación o una puerta o ventana como cuando viajas aquí vemos otra incrustación fíjense esta es otra piedra de otro material parecido al color y vemos aquí al personaje un portal dimensional esta como que tiene portales y arriba en la frente vemos este sol o esta cara pero es un sol humanoide es un ojo distinto a este fíjense es un ojo como más humano y este es un ojo extraterrestre sí le damos vuelta nuevamente aquí hay una dos incrustaciones le damos vuelta y aquí hay otra incrustación fíjense redonda pero no más porque no tenemos sol o alumbrar porque creo que esa va a tener como otro tono con luz y fíjense que igual están es como si fuera el planeta y rodeado de puntitos de asteroides o lo que sea vemos aquí el sacerdote con algo en las manos una vasija una vasija alta porque esta también hasta tiene como mangos o agarraderas si se le ve que puede agarrarse de los lados nuevamente el ojo vemos aquí otra vez parte de la este como se llama mandíbula mandíbula pero este tiene dientes entonces este es humanoide y tiene los dientes muy parejitos ve y este vemos los ojos y vamos en la parte de atrás fíjense la incrustación que hay aquí y aquí vemos una nubis si ah no fíjate bueno si pero tiene como conejo ve no no tiene orejas de conejo no está puntiagudo esta y vemos aquí el tocado igual tipo egipcio pero si este es una nubis fíjense y nuevamente vemos la incrustación este así como si fuera una puerta si dimensional pero lo curioso fíjense desvelados de esta pieza este es el cráneo que les estaba yo diciendo pero si se dan cuenta el cráneo en el cuello tiene escamas si tiene escamas o sea que su piel era escamosa de este personaje si no sé si era tipo serpiente no si fue un reptiliano o un tipo de de que estos seres sean escamosos no que en su piel algunos de ellos no sean que escamosos los vimos en como se llama en teocaltiche con el doctor Gonzalo Franco podríamos decir que estos son escamas también si escamas y escamas entonces si es un ser que tenía la piel escamosa tipo serpiente o reptil más o menos ese sería pero me impresiona el anubis está muy bien definido el anubis y la este yo le veo conejo no a ver pues dejen sus comentarios ven un conejito es que tiene cara tiene hambre Gladys no el anubis creo que es diferente porque esta si lo logran ver también hasta tiene ceja está delineado y ve tiene la figura de la trompa o la boca la tiene diferente el anubis es más fino y este la ceja está diferente las orejas de hecho también están como muy marcadas muy delineadas y como mencionaba Víctor esto para mí también igual sería como una puerta dimensional porque como está y fíjense de este lado está el ojo en la incrustación nuevamente el ojo que lo usa mucho el egipcio y la otra incrustación es redonda o sea vemos un círculo y un triángulo rectángulos sí entonces esta es la pieza número 2 de la caja número 4 vamos a ver qué hay aquí este es otro trapito oh miren es una serpiente qué bonita wow ese es un quetzalcóatl y aquí está en el cascabel hay figuras miren figura escritura no sabemos si hay figuritas igual vemos aquí nuevamente vemos el el personaje dentro de las escamas de la piel el planeta y fíjense otra vez con puntitos alrededor meteoritos meteoros el ser que tiene ahí mira ese ser y si vemos este ser si ya hablé de la figura y acá vemos la otra figurita y acá tiene un jarrón o algo no este es un bebé que aquí está el ojito y vemos igual la ropa hacia abajo tiene un tatuaje en el brazo como 101 el cráneo alargado y fíjense la cabeza de la serpiente del otro lado que la piedra está oscura se ve mejor la cabeza tiene más forma más padre wow miren nada más igual miren tienen los los glifos la escritura todo esto está muy impresionante está si es una escritura completa que esta es la segunda o tercero que sacamos con la escritura que significará esto y de este lado pues vemos aquí otro personaje igual parado con los brazos hacia arriba hacia el pecho y aquí les digo aquí es donde se ve mejor la figurita de la serpiente como la piedra está más oscura se ve muy padre aquí las este sus posiblemente ahí llevaba algo en la boca es que esta se cuelga esta puede colgarse yo creo que se puede colgar puede ponerle aquí una cuerda y puede colgarse pero este es el tamaño de esta pieza está muy padre y les digo lo curioso es el color de la piedra si se dan cuenta la mitad es más oscura y la mitad más clara y hasta vemos como si lo hubieran hecho el drede que se ve la tonalidad que el tono sea más claro de un lado y más oscuro del otro puede ser un tipo de ya sé noche luz no que es la primavera en las pirámides de México en Teotihuacán cuando baja la serpiente emplumada y esta es una serpiente es cuando se está haciendo el eclipse a mí se me hace más noche luz y que está la noche entrando la luz del día dicen que cuando va bajando la serpiente que es en el en el solsticio el solsticio el de primavera sí entonces se ve cómo baja la sombra pero sí o sea puede ser la dualidad noche y día las dos pero fíjense o sea cómo lograr que la piedra la mitad fuera oscura y la mitad más clara y se notara ese ese cambio no sí y exactamente a la mitad se dan cuenta o sea dice uno bueno quién se va a tomar el tiempo de cortar una piedra y ponerla de tono claro y tono oscuro exactamente en la mitad no exacto no sé se me hace muy interesante digo ningún detalle es por casualidad o sea que dice nada se me manchó se me pasó tiene un significado bueno vamos con la última bolsita que venía en la cuarta caja que tendrá esto y aquí ya tenemos tres piezas que ya les mostramos vamos con la cuarta pieza de la cuarta caja y aquí vemos ya miren también esta es una base es una base igual que la primera pieza que miramos porque tiene aquí sus espacios que donde van diferentes piezas incrustaciones ajá entonces vemos igual vemos el diferentes cuadros pulido perfectamente bien como si fuera un espejo o un vidrio o sea está completamente pulido y dice uno las piezas la más antigua que hemos este tenemos los documentos es de 16 mil años 16 mil años de antigüedad y dices tú bueno cómo se puede tener en esa esa tecnología de pulir si eso es más reciente o sea para pulir las máquinas de hoy en día pues tienen poco tiempo pero 16 mil años para hacer esto no creemos lo que estábamos sacando conclusiones de que posiblemente estas hicieron como en un tipo digamos de pasta o plastilina y cuando seca queda de forma perfecta bueno esta es una teoría que quiero compartir con ustedes ya que estemos en vivo platicarles porque vean el grabado la diferencia y la manera en que están pegadas las dos piedras pero eso vamos a platicarlo en un en vivo porque es una teoría de un amigo peruano de que muchas de las piedras de de ¿cómo se llama este lugar allá? Ojuelos Tocaltiche Perú 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 este donde están las piedras gigantes no sean piedras normales vamos a platicarles de eso ya que estemos en el estudio bueno entonces esta es una base donde van otras piedras que están aquí me imagino que es esta de aquí Renato Longingato se llama nuestro amigo este peruano que tiene esa teoría que vamos a platicarles después ok tenemos esto 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 y esto perfecto pues vamos a ver cómo va todo esto vamos a armarlo pues me imagino que esto es la piedra central igual fíjense trae un tipo de grabado de grabado adentro esto es una cara pero la nariz fíjense tipo malla o sea apunteada y trae uno dos tres cuatro cinco niveles que viene siendo como un tipo pirámide y este va parece brújula eh va aquí que se me figura una brújula que se va ahí y luego tenemos pues estas figuras que es igual fíjense este es un extraterrestre distinto este trae este tipo de como escafandra de escafandra en frente que si ya hemos visto este tipo de figuras en otras piezas pero nunca la había visto así con escafandra ya tenemos una así una pieza entonces aquí hay que hallarle pues donde donde irán estas ahorita vamos a irle buscando aquí vemos una cara una cabeza solamente una cabeza normal una escritura aquí no sé si vaya ahí tenemos otro personaje este otro va acá redondito el cuadrado va ok ahí sí 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 ahorita vemos como van bien igual otra cara y esta iría de este lado entonces se fijan son dos caras al principio de 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 este altar y después van estas dos figuras y bueno ustedes dirán y dónde van estas que están aquí que no encontrábamos ok bueno pues estas fíjense van encima de estas esta va encima del que tiene que molestar escafandra va aquí encima bueno se debe de sostener a ver o al revés ok y este va acá ven como todo en bona como que todo es perfecto no es porque sí las cabecitas tenían que ir ahí y así va esto wow sí está está muy interesante esta pieza no sé no sé qué significa esto encima nunca había visto así una estación no no tengo idea porque son dos seres distintos esta es la escafandra allí está el ser normal y luego estos como sombreros o sean antenas y cada una tiene este tiene como si fuera espiral sí y este es distinto esta es la cabeza extraterrestre pero tiene un escafandra aquí si se dan cuenta pero déjame esta es como una espiral como si se abriera el portal porque de pronto es como así como que abre aquí tiene miren ventanitas tiene cuatro ventanas pero como esto da vueltas es como abrir hacia arriba como una flor por decirlo así que se estaría abriendo y como menciona este trae una cara y este sí trae como un tipo de escafandra es un ser fíjate porque este viene siendo el cuello la ropa pero no sé si esto es lo que es el tercer ojo también porque mira que tiene aquí un ojito no pues ahora sí los tipos rayos que habíamos dicho antes también entonces les digo es algo muy padre estas cuatro piezas que vienen en la cuarta caja que acabamos de abrir de varias cajas que tenemos con las piedras de ojuelos y si vean nada más es la parte de arriba ya después con calma listo así que pues desvelados si tienen alguna idea que pudiera significar esto déjenos en comentarios debajo del video y que es lo que tienen que hacer con el video Gladys compartirlo suscribirse al canal darles like si es posible pues súbalo a sus redes sociales también se los vamos a agradecer mucho así es así que mantenga sus pies bien firmes en la tierra por acá del mundo dejen de apuntar hacia las estrellas este es Víctor Camacho solamente aquí a través de Desvelado Network que nos vemos en la calle ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina